Ahora 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 Viene pa' cara Para que te pongo a pared Todavía te harás El dinero Porque si es fácil Si lo tienes Y ahora Que ya no pague Este es el primer disco de oro En la historia con 12 temas Dedicado a nuestros héroes Que de 1942 Hasta 1964 Engrandecieron Contribuyendo a la gran economía De los Estados Unidos Y que millones de brasileños mexicanos Ya viejos, cansados Y sentientos de justicia Solo reclaman sus derechos Y aquí está el primer tema Vamos a ponerlo aquí Vamos Vamos Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Ya se escucha a los que hablamos No, ahora en México Es la justicia Estamos ahí Estamos ahí Vamos Exactly Vamos 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 Como 셋 Mucho supo Mucho supo Mucho supo Mucho supo Mucho supo Hay una canción La tierra de liberación extraordinaria De todos los presentes Vamos a ver si no me lo hubiera encantado No me lo hubiera encantado Se le va a poner una vez Entonces Yo le voy a poner otra vez Se le va a poner la página De la página De la página Perfecciones de los directos Otis Un 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Nos vamos a ser un carácter, el auguroso y el hermoso. Te grabamos de un comandero, hay un susto de la vida. Ay, mi vieja que acabó, mi emocionis. Para los que vive, para que me haga el mejor vida. Ay, querida me hace muy gracia, pero me devora la audiencia, Miren, es más que te da. Miren, es más que te da. Miren, es más que te da. Ok. Vamos. Igualdad. Miren. Miren. Miren, es más que te da. Ok, por ahí. Ok. Y ya estamos, ya estamos en España, ahora lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner en Facebook, y ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, dentro, ya. bueno pues ya estamos aquí nuevamente este jueves 2 de marzo y estamos aquí en la hora del bracero aquí en huntington park aquellos hombres que vinieron a trabajar allá hace muchos años a los estados unidos de norteamérica y que hoy pues ya están viejos cansados enfermos y que muchos de ellos viven y radican en méxico acá se quedó un porcentaje pequeño pero estamos en la lucha por la recuperación del fondo de ahorro campesino esperemos que haya una decisión de parte de la suprema corte de justicia de la nación de un dictamen a favor de esa demanda judicial que interpusimos entre el 2015 2016 y esperamos que sea favorable para todos aquellos trabajadores que vinieron y dejaron el pellejo en los campos de la agricultura y en el mantenimiento de las vías del ferrocarril pues nos da mucho gusto saludarlos desde acá y pues como mencionamos estamos pues iniciando esta plática que hacemos semana con semana y queremos pues saludar a todos aquellos paisanos que se encuentran allá en puebla puebla en el estado de puebla en el estado de tlaxcala en el estado de jalisco por allí ayer vi que cumpleaños la señorita lambarde la verde que viven en guadalajara jalisco que le enviamos invite este le enviamos muchos saludos y que haya pasado un feliz cumpleaños en compañía de toda su familia también a los compañeros un saludo allá a los que se encuentran en chihuahua chihuahua los que se encuentran también en zacatecas zacatecas y en en durango por allá se encuentran también varios compañeros nuestros miembros de nuestra organización por ahí haciendo una labor de trabajo de la unión binacional de extranjeros el compañero antonio rodríguez que pronto estará acá con nosotros y que lo tendremos como invitado para que nos dé un reporte de qué es lo que se está haciendo en el tema de la recuperación del fondo de ahorro campesino también a nuestro compañero jose antonio jose antonio meras noriega de ahí de de durango durango este un saludo para él espero que se recupere pronto su su esposa lupita que está me parece que iban a operarla el día de ayer esperemos que todo haya salido muy bien y que pues haya recibido bendiciones del creador pues como cada semana tenemos algo interesante que comunicarles y creo que lo que sucedió el día de ayer o antier la presencia del presidente de los eeuu de norteamérica el señor donald trump estuvo en el congreso de washington en el congreso y estuvieron los dos partidos el republicano y el demócrata y en donde pues como ustedes escucharon hubo varias cosas que no nos sorprendieron porque ya sabíamos que iban a tratar el tema el tema de todos nosotros los inmigrantes y que creo que ese punto fue el que más calor a todos nosotros y yo hice una serie de apuntes de lo que me tocó escuchar por parte del señor donald trump el trompas y que yo me voy a referir en base a estos puntos de lo que él mencionó entre ante los legisladores de republicanos y demócratas y hubo varias propuestas entre ellas las que más me resaltaron a mi mente y también por la cuestión de la seguridad migratoria él se refirió a comunidades seguras que quiere decir esto comunidades seguras quiere decir que va a implementar esperamos que no va a implementar una serie de acciones en contra de los migrantes así lo entiendo yo ojalá me equivoque necesitamos ver algunos de los abogados que nos diga que significa esto porque es una frase tiene una extensión muy amplia y se debe a que las comunidades él plantea que deben de ser seguras seguras y creo que el mensaje va hacia nosotros los inmigrantes y pues claro quiere decir que quiere proteger las fronteras que quiere implementar el muro que quiere satanizar nos a los inmigrantes en que somos una serie de criminales y que traficantes y etcétera etcétera cosa que no es cierto esperemos que esta acción del señor todas las trompas este no no vaya en ese sentido pero cuando se habla de comunidades seguras es de que se haga un decreto y que ese decreto inclusive impida a entrar por medio de los aeropuertos agentes de otros países como por ejemplo a los musulmanes a los árabes y a otras nacionalidades del medio oriente tal y como sucedió en días pasados esto esto posiblemente sea parte de esa estrategia otro punto que me llamó mucho la atención fue que esperábamos que hablara acerca de una reforma migratoria esperábamos que hablara de que ya no iba a existir esa persecución esperábamos que hubiera mejoría en su idea de la redadas pero se refirió a los migrantes en que pudieran existir una selección de migrantes que quiere decir esto quiere decir que es una reforma legal o sea legal en el sentido de los que él considere que pueden ser apropiados para poder estar y vivir y hacer una aplicación para poder entrar a eeuu o de los que ya están aquí que tiene que hacer una selección de migrantes y se refirió clara y enfáticamente a que iba a ser por mérito que es el mérito el mérito es aquello que se menciona y que se dice que puede ser a un profesional que puede ser alguna persona que sea empresario que también puede hacer alguna otra persona que tenga el mérito académico o sea son tres términos y también mencionó que no va a poder que según yo lo entendí ojalá y ustedes también hayan captado la la idea de cómo de cómo mencionó pero mencionó el señor trompas el señor presidente de los eeuu que no va a hacer ningún convenio de mano de obra barata que significa esto que no le interesan los pobres eso es lo que quiso decir que todos los migrantes que estamos acá y que no tengamos dinero que no seamos empresarios que no seamos ricos en una palabra aquellos trabajadores aquellos jornaderos aquellos campesinos que se que no seamos ricos y 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 que no seamos y solamente pues consultando un abogado porque yo creo que pueden leer más el mensaje para nosotros que no estudiamos leyes pero que lo que leemos y aprendemos algo de la vida cotidiana el mensaje de esta selección de migrantes bajo una reforma legal es con el fin de que va a tomar medidas inclusive parece que ya inclusive es un otro decreto presidencial para impedir y ahí hubo un cambio para las personas de los países árabes de estos siete países en donde mencionan que los que son residentes permanentes en los eeuu de estos siete países van a poder entrar pero aquellos que vengan con visa o que tengan un permiso van a tener posiblemente problemas al entrar en las aduanas de los aeropuertos entonces esto esto pues es el significado que yo leo es la traducción que yo hago al mensaje que dejó en el congreso ante legisladores de los eeuu republicanos y demócratas vamos a seguir vamos a seguir viendo los otros temas porque son varios puntos que yo clasifique en términos de del mensaje que se dio ante legisladores en washington para que podamos ir desmembrando y conociendo y de alguna manera tener una opinión del respecto ante esta situación del mensaje que dio el señor presidente de eeuu donald trump así que bueno vamos también vamos también invitar a todos aquellos paisanos mexicanos latinoamericanos a todos a todos ustedes que nos están viendo por este medio a que nos acompañen el 23 de abril de 10 a 5 de la tarde allá en la plaza y tolvera en donde estaremos haciendo un festival musical vamos a mezclar un poco la cuestión del festival con también teniendo algunos abogados que vayan a explicar con lujo de detalle y que es el proceso que se tiene que hacer cuando se hagan algunas preguntas obtengan a ustedes algún problema en torno a la situación migratoria vamos a tener abogados para esto los invitamos a que no nos fallen este día 23 de abril que estaremos allá en la plaza albera y que estarán con nosotros unas niñas muy excelentes y que son y que tienen mucho talento y que ya han hecho un recorrido artístico internacional por méxico y eeuu estarán con nosotros las marías que ahorita van a escuchar la introducción en un receso que tengamos para que vean la calidad de voz la calidad de artistas y del futuro que les espera a estas niñas representando la canción vernácula y que representa nuestra cultura mexicana así que orgullosa de ser hijas de padres mexicanos así que un saludo también para sus padres allá donde se encuentran ahí un saludo muy afectuoso de aquí de la farándula tv show puntocom de la unión binacional de braceros de 1942 64 y pues de su servidor baltomero capiz un saludo fraternal así que no se olviden tendremos música tendremos bandas tendremos cantantes artistas y las marías que en un momento nos van a escuchar en una pausa que hagamos y seguiremos informando de la traducción de lo que mencionó el señor presidente de los eeuu en el congreso ante legisladores regresamos en un momento malvijos aquí así que una frustrated la barátula fle Liverpool y Y tú eres mi única. Ay, sí. Ay, sí. Porque te fijas en él. Mira que soy hijo de papil. La verdad no es nada de... Bueno, este es lo que está en el aire. Esto es lo que estaba antes. Este es lo que se va a ir adelante. Este es una enreda que se conjugue. Son tres versiones de tu cuerpo. Pero ahorita ya están con el... Ya estamos bien, ya estamos bien, ya estamos abiertos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. y el otro ese está en la sala el tiempo que me olvidara y el tiempo que me olvidara y el tiempo que me olvidara y el tiempo que me olvidara el tiempo que me olvidara ese momento y que vive el rancho también la ciudad y la gente sabe y la gente sabe y luego No quisiera ver tu cara Cuando le quiten la troca Si yo en la escuela Por un lado se rota No te quiero imaginar No te quiero imaginar No te quiero imaginar Si te vas a ordeñar y te levantes No te quiero imaginar No te quiero imaginar ¿Quieres que suena? No, 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 no ¿Quién me lo quitará? Yo vivo lo mismo ¿Qué? Ahí está mi página Ahí está mi página Y que el que me de enamorar Y loco que está muy compartido Y que el que me de enamorar Cada quien su gusto Cada quien su vida En el corazón Solo Dios puede mandar Hacia el cerrado Vamos a ver tanto tanto Que el gusto Y que vive el rancho También la ciudad De una gente Vuelves 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 Vale No sé Es Vuelves ¿Vuelves Vuelves ¿Puedes ¿Qué te sabes aquí dengan ¿Pueden compartir? 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 Póngale a todos los amigos otra vez. Público. Hágale cada 5 minutos ahí. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en la hora del Bracero con Valdomero, el mero mero de la Unión Binacional y la radio televisión, la farátula tv show punto com. Sintonícenos, llámenos al 760-829-3460 aquí en cabina y pues estaremos dándoles saludos a todos y cada uno de los personas que nos hacen el favor de llamarnos. Y pues, como les mencionábamos anteriormente, esta semana tenemos grandes cosas que anunciar. Tenemos que darle continuación a la situación de lo que se vivió en días pasados con la presencia del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, antes de elegir las dores demócratas y republicanos. Y hay alguna nota que nos parece interesante que se pudieran mencionar nuevamente para que aquellas personas que están en una situación complicada en ese sentido, pues estén enterados de qué hacer, de qué, cómo defenderse, cómo estar preparados para que cuando surja un problema de esta índole, de que lleguen a su casa, de que lleguen a su casa, de que lo detengan en la vía pública, de que vayan a su trabajo, de que esté siendo cualquier situación que usted sienta que corre peligro, tiene que estar enterado de qué y cómo conozca sus derechos, cómo proteger a usted y a su familia durante las redadas migratorias. Usted tiene el derecho a permanecer en silencio, hablar con un abogado, hacer una llamada si es arrestado. Por esa razón, queremos que todos y cada uno de ustedes estén bien informados a través de este medio, que es importante, compañeros, amigos, paisanos, para que usted esté informado sobre qué hacer y cómo contestar cada una de las situaciones que se vivan en ese instante. Segundo, hay cuestiones que hacer si es interrogado por la policía. Si no tiene documentos, no conteste a ninguna pregunta o diga solamente necesito hablar con un abogado, con mi abogado. Segundo, si usted tiene documentos de mitigación que están válidos, muésterlos, siempre llévelos con usted. Tercero, no diga nada acerca de dónde nació o cómo entró a los Estados Unidos. Cuatro, no lleve consigo papeles de otro país. Si lo hace el gobierno, puede usar esta información en un proceso de deportación. Cinco, muésterles la tarjeta de Conozca Sus Derechos, que acompañen también a un folleto como este que tenemos aquí, que es parte de la estrategia que queremos desarrollar este 23 de abril, domingo, allá en la Placita Olvera, con los abogados, que nos expliquen, que nos den información y que pudieran tener también ellos un documento que pudieran pararlos de alguna manera o estar enterados de qué hacer ustedes en un determinado momento. Esto de Conozca Sus Derechos es sumamente importante, que ustedes lo tengan siempre, siempre consigo. También queremos pues mencionar que, muy interesante la plática que tuvimos la vez pasada, porque, ¿qué pasa?, ¿qué pasaría a aquellas familias que son separadas? Es decir, si se llevan al padre o se llevan a la madre de su área de trabajo, es muy importante, paisanos, amigos latinoamericanos y de otras nacionalidades, que estén preparados con información. Es decir, la información, y aquí traigo un folleto que dice, por mi familia, así como dice aquí, por mi familia, es una información que quisiéramos que ustedes y cada uno tuvieran su poder, porque explica lo siguiente, dice, por mi familia, es un folleto donde se tiene archivos importantes, por ejemplo, que es de su familia, esta información debe de tenerla ustedes en su poder. Por ejemplo, aquí nos menciona, archivos importantes de su familia, números importantes del trabajo. Use este formulario para tener información importante, accesible en el mismo lugar, ponga los originales de cada documento en un lugar seguro, por ejemplo, en una caja fuerte, debe adjuntar cualquier documento o información en los lugares donde usted trabaja. ¿Por qué razón es esto? Porque si, por ejemplo, una trabajadora llega a su hijo en el jardín de niños, bajo cuidados, tiene que tener la información de alguien, de algún familiar, algún amigo, alguna persona que tenga una carta notarizada y que usted le otorgue el poder de tutoría a esta persona, en caso dado de que usted sea detenido y en caso dado de que usted sea deportado, entonces se puede utilizar esa información. Por eso es importante que la tengamos en nuestro poder y esta información es la que vamos a tener el día domingo 23 de abril, allá en la Placita Olvera, para que todos y cada uno de los paisanos que estén interesados en tener esa información y que tengan los números de teléfono de personas que puedan ser responsables en un momento determinado para que los niños no los recoja el Estado, porque eso puede suceder. Si no son reclamados, entonces pueden caer en manos del Estado y el Estado los manda a un centro de menores de edad o de niños sin familia. Esto es sumamente importante. También otro dato que, por ejemplo, números de emergencia que tengan de familias y contactos en los Estados Unidos. Número de emergencia es para los familiares que tengan aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, si usted tiene un familiar que vive en California y tiene este problema de que es detenido y que puede ser deportado, automáticamente usted puede darle el derecho a su familiar que vive en otro Estado de la Unión Americana y esto le ayudará a que su hijo no se quede en los centros de los niños o jardines de niños. También que se identifique a la familia, bueno, pues que la familia pueda tener papeles también, porque eso es importante para poder hacer un reclamo de que puedan darle la tutoría. También para aquellas personas que puedan tener ese tipo de situaciones, la información médica también es otro modo de cómo poder asegurar que su hijo pueda recibir las vacunas, pueda seguir un ritmo de atención médica. Ese es otro detalle. Y también cómo pedir la información médica de los hospitales para los hijos. Así que es muy importante todos estos datos que se le están proporcionando para que usted tenga información precisa de lo que es la familia. Por esa razón, estamos haciendo una invitación para que los abogados que estén ahí, en ese día del 23 de abril, ellos les puedan dar mayor y mejor información, porque ellos están, pues, especializados en ese tema de inmigración. Así que esperamos que este 23 de abril nos acompañen, usted y su familia, y que todos podamos tener esta información de parte de nuestra organización, la Unión Binacional de Braceros. Estamos también tratando de hacer un contacto con los abogados del consulado para que nos acompañen en ese día, y que den también información de qué está haciendo el gobierno mexicano, que no se olvide de sus paisanos, de aquellos que les envían los miles y millones de dólares a las remesas y a las familias. Es muy importante tener esa información de cuánto dinero es lo que los paisanos mexicanos, nada más en remesas aportamos al país en divisas, son más de 26 mil millones de dólares por año. Fíjense ustedes, la cantidad exorbitante de ese dinero que representa que todo esto es dinero que va a nuestras familias, por esa razón estamos mencionando que tengamos la precaución de que podamos tener la información pertinente, y que de ahí podamos resolver parte de los problemas que se pueden avocinar en un futuro inmediato. También hay otro dato que es importante, que es cómo proteger su economía, es decir, personas que tienen casas, personas que tienen dinero en los bancos, personas que tienen dinero bajo el colchón, que tienen sus pertenencias en el lugar donde viven, o sea, muchas cuestiones que pueden suceder en un momento determinado, cuando surge este tipo de represión brutal que se está teniendo por parte de este gobierno, del Trump, del Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, y que lamentablemente parece que el objetivo es el que ya marcó desde su tiempo de campaña, y que esperemos que, bueno, que haya modificaciones, pero tal y como se presentó en esa presencia ante legisladores del Congreso, pues no hubo mucha modificación. También queremos, pues, mencionar que dentro de los puntos que se propusieron es el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un tema muy antiguo, y que pues nada más vino a beneficiar a los grandes capitalistas, a los grandes inversionistas de ambos países, de México y Estados Unidos, así lo veo yo, porque el Tratado de Libre Comercio desmanteló la economía, sobre todo de la agricultura de México, porque el gobierno mexicano pensó que era más conveniente comprar, en este caso, el maíz a los Estados Unidos que produjera el campo, el alimento del mexicano que es el maíz. Así que vemos ahí que la ganancia que se generó, pues fue para los grandes inversionistas. Realmente el Tratado de Libre Comercio no benefició en absoluto a nada a los campesinos mexicanos, y por eso es que existe ahorita una pobreza enorme dentro de nuestro país, que es muy lamentable y que se ve en todos los estados de México, y pues que se ha desencadenado también a la par la pobreza con la violencia que vive nuestro país actualmente. Por esa razón, lo que plantea el señor Trump es que posiblemente se salgan del Tratado de Libre Comercio, que quiere impulsar el mejoramiento, porque así lo mencionó, que solamente Estados Unidos tiene que ser el primero en todo el mundo. Pero hay que recordar que la fuerza productiva de nuestro país son los trabajadores, son las trabajadoras, son obreros y obreras, son campesinos que producen el campo, son los que generan la riqueza a través de mano de trabajo, de obra. Así que por esa razón, mis respetos para todos estos trabajadores y un saludo para ellos. Y recuerden que no estamos solos, recuerden que también estamos proponiendo a través de Morena, el movimiento de regeneración nacional, que la situación de apoyos que tendríamos con abogados y que también tendríamos en cambios significativos para la política en nuestro país, pues ya se viene esa situación en 2018, en donde creemos que si llegara a ganar el licenciado Andrés Manuel López Obrador, las cosas cambiarían radicalmente, porque uno de sus principios dentro del proyecto de nación es que cambie y que aniquile la corrupción en México, que es la que trae toda esta serie de situaciones conflictivas a la comunidad y a la gente en nuestra patria. Ahora, también planteo mayor presupuesto a militares, tres trillones, ¿sabe lo que son ustedes? Lo que son tres trillones, son miles de miles de miles de millones, tres veces, tres mil millones, es trillones, no millones, trillones. ¿Son tres mil millones? No, un trillón es un mil, de miles de millones. ¿Un trillón es un mil, son tres mil millones? Bueno, son tres trillones, son, es una cantidad totalmente de locura para las fuerzas armadas, ¿qué es lo que pensará este señor? Meternos nuevamente a otra guerra, a otra guerra mundial, porque creo yo que el hecho de que se otorgue presupuesto tan altísimo que nunca, jamás en la historia ha existido, sea con el fin después de conquistar nuevamente todo el mundo o, no sé, realmente, ¿qué es lo que tiene en la cabeza de que con estos recursos y tal vez la situación es que a la mejor parte de ese recurso, recordemos lo que se mencionó en días pasados de que quiere militarizar las fronteras, entonces, parte de estos recursos irían para beneficiar a las fuerzas de ICE y que ocuparían militares para esto, entonces, por ahí también puede ser que por ahí esté la situación que esté manejando el señor presidente Trump, alias el Trumpas, así que pues ahí estaremos compañeros, amigos, con ustedes y no se olviden que tenemos desde el 23 de abril estaremos dándole seguimiento a todo esto del evento, del festival el 23 de abril ahí en la Placita Olvera donde tendremos grandes cantantes, grandes artistas y pues estarán con nosotros las niñas estas muy famosas en México y Estados Unidos que son estrellas internacionales, las famosas Marías desde Tucson, Arizona estarán acá en la Plaza Olvera en Los Ángeles, California 9012 para aquellos que quieran guiar, seguirnos y también asistir por medio del GPS 9012 en la Placita Olvera ahí nos pueden localizar y no se les olvide que aquí tenemos ya las cajas que vamos a utilizar para la reclamación de penis aquí ya tenemos un montón que nos han llegado y ya se han dormido para que ustedes no se les olvide que ese día van a tener que llevar los penis para que los echen aquí y que a través de esta campaña que estamos haciendo vamos a tener ese monumento dedicado a todos aquellos trabajadores a todos aquellos que no han tenido un reconocimiento ni por el gobierno de Estados Unidos ni por el gobierno mexicano y que nosotros como organización estamos comprometidos a hacerlo porque pues hemos sido también campesinos yo trabajé mucho tiempo desde 1970 en los files de allá de Salinas, California del Valle de San Joaquín Fresno Yaquima estuvimos por toda la Unión Americana hasta Vancouver por allá estuvimos en Canadá trabajando en los campos y en en los en la industria también de empaques de pescado y otros y otros productos pero no se les olvide los penis aquí están ya están llegando poco a poco esperemos que no no nos dejen solos así como nosotros decimos y lo que dijo el señor Andrés Manuel el día 12 de febrero no están solos nosotros estamos con ustedes no los vamos a dejar solos y recuerden que que unidos juntos lucharemos por la libertad y la justicia así que vamos a un pequeño corte y regresamos ¡eh! no se les olvide ¡suscríbete! ¡suscríbete! La Farándula Radio 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 Esto es lo que se piensa, es que por esa razón llegan con esa intención, pero tienen que tener esa orden de arresto en nombre de la persona para que puedan identificarse ustedes de que no son esta persona que ustedes busquen, que busca en este caso la policía o el AES. Y además, esto, nunca abran la puerta, nunca abran la puerta, sino que pasen por debajo de la puerta esta información de la orden de arresto para cuál o tal o cuál persona. Dos, la autorización de allanamiento debe decir la dirección exacta de la casa o departamento y una descripción de las áreas donde se pueden inspeccionar. Tres, la autorización de arresto debe tener el nombre exacto de la persona que pretenden arrestar o interrogar. Cuatro, si ellos no tienen la autorización de allanamiento o de arresto correcta, no les abre. Cinco, si tiene una orden de allanamiento con los datos de tu casa, tiene que dejarla entrar, pero debe observar si el oficial inspecciona otras áreas que no estén en la autorización. Todos deben permanecer callados. Sí, pero aquí la cosa es contradictoria, porque si tiene una orden de allanamiento y si lo dejas entrar, pero si tú no tienes documentos, pues entonces vas a caminar. Entonces eso no se debe hacer. Mejor no dejarlo sentar, aunque tengan la orden de allanamiento, porque no está a tu nombre. Y solamente que tú hayas cometido ese delito, entonces, bueno, ya sería la situación de criterio que tendrías que tener para sí o no dejarlo sentar. Seis, si tiene una orden de arresto con el nombre completo de una persona que esté presente, esa persona se debe entregar solo, cerrando la puerta para no ponerlos en peligro a los demás. Así que estas son algunas informaciones de lo que tú debes de saber para que no te agarren descuidado. También en caso de un arresto debe haber alguien que esté juntando la información sobre el arresto para los familiares y abogados. Muy importante, uno, escribe el nombre del oficial que realizaba el arresto y la agencia a que pertenece. Esto puede ser AES, la migra, FBI, policía local o estatal o el U.S. Marshall. Entonces, dos, escribe el número de placas que se puede obtener en el uniforme o la placa del carro. Tres, escribe el tipo y color de carro en que se les llevaron. Cuatro, escribe cuántas personas salieron arrestadas con sus nombres y apellidos. Quinto, escribe la fecha, hora y dirección donde pasó el arresto. También es muy importante que te fijes en las placas que llevan puestos los oficiales de AES, FBI, policía. Todos deben de traer algo similar a esto, que es un botón o una identificación o una placa que diga United States Marshall o Police o AES, Departamento de Migración AES. Así que todos estos datos que creemos sean importantes para ti y para tu familia. Así que los esperamos el día 23 de abril para que ustedes estén al pendiente de la información que daremos martes y jueves de cada semana aquí en lafarándula.tvshow.com. También para que se pongan en contacto con nosotros, el área 327-8471. Nuestro correo, nuestro correo electrónico, becapiz.hubmail.com. Nuestro Facebook, Unión Binacional de Ex Braceros. Así que todos estos medios de información están a su disposición para que ustedes nos puedan escribir, nos puedan llamar y también nos puedan enviar un mensaje de la pregunta que tengan que hacernos. Pero no se olviden que también aquí en lafarándula.tvshow.com el teléfono es 760-829-3460 para cualquier información. Y pues que traigan los penes, miren, aquí están los penes acerca de la campaña que tenemos sobre los centavos, como dicen las niñas marías. Aquí están los penes, así que ustedes, por favor, traigan sus penes aquí para que no los tiren, no los dejen a un lado. Tráiganselos este 23 de abril, el festival musical que tendremos, la Unión Binacional de Ex Braceros. Y también el movimiento de Regeneración Nacional Morena, que no están solos, no se dejen intimidar, juntos lucharemos por la libertad y la justicia. Así que los esperamos la próxima semana, tenemos que retirarnos y les dejamos el mensaje que siempre tenemos como nuestra organización. La semilla del pasado es la cosecha del futuro. Adiós, amigos, hasta la próxima y que Dios les bendiga en abundancia. Gracias. Gracias. Gracias.